Muy bien, la verdad que muy feliz de poder estar aquí, de por fin haber venido y compartir momentos con mis compañeros. La verdad que muy feliz. Sí, la verdad que me ha pasado una película por la cabeza porque es un club donde todo el mundo quiere estar. Cuando me dijeron que era definitivo, me ha pasado muchas cosas además por todo el trayecto que llevo en España. Y llegar aquí después de mucha lucha es algo de honor para mí. Y bueno, la verdad que me quedé sin palabras de saber que iba a venir aquí. Con ocho años ahí en mi barrio, luego fui creciendo, me fui tomando más en serio cuando vi que, bueno, podría ir tomando un poco más en serio porque también allí la gente, nosotros como queremos ser futbolistas para, bueno, también dar una vida buena para la familia y sobre todo también porque no salen. Está en la sangre, ¿no? El fútbol. Y bueno, empecé con ocho años, ya fui saliendo, salí de casa con catorce años y desde ahí ya empecé a rodar, ¿no? Los equipos, hacer pruebas y tal. Tuve la desgracia, ¿no? De perder a mi padre con nueve años. Solo ahora está mi madre y mi hermano, pero bueno, mi madre para mí también es como mi padre, ¿no? Siempre me ha ayudado, nunca me ha puesto pega, ninguna pega porque también ella sabía que mi sueño siempre era ser futbolista y poder ayudarla y poder dar una condición buena para ella, para mi hermano. Hace pocos meses, gracias a Dios le regalé una casa que ella quería, entonces le digo que si me hubiese prendido igual no podíamos estar en esa situación, pero bueno, al final mi madre siempre me ha ayudado y siempre me ha puesto ahí arriba a pesar de todas las dificultades que teníamos. Pero bueno, al final es un esfuerzo muy grande que ha hecho y bueno, siempre está a mi lado. Todos los niños prácticamente han crecido, viendo a los que somos delanteros siempre... Ahí en Brasil siempre los niños quieren siempre marcar los goles, nadie quiere ser portero. Entonces al final siempre la gente mira a Ronaldo, los delanteros, no, a Ronaldo, a Adriano, a Robinho, que son gente que ha hecho marca en la selección, pero bueno, para mí Ronaldo siempre ha sido un referente, yo creo que no para mí, sino para todos los niños de Brasil y entonces siempre siempre le he acompañado, le he acompañado bastante. Pues te voy a ser sincero, yo soy un tío muy casero, o sea no soy mucho de salir, porque además vivo con amigos y me gusta estar siempre con él en casa, tranquilos. Bueno, así si voy al cine, pero intento estar más en casa descansando, recuperándome, que para mí es importante. Pero sí, puedo salir como normal, tengo 24 años también, me gusta hacer cosas. Pero bueno, te digo ya que soy un chico más de estar tranquilo en casa, más de hablar con mi familia, porque como no los tengo aquí, jugar al play con mi hermano, eso me gusta mucho. Bueno, es más o menos lo que hago cuando estoy en casa. Este parón me va a venir muy bien para conocer más a mis compañeros, para entrar en la dinámica del equipo, para ir poco a poco cogiendo forma también. Y bueno, al final que estoy ahí poco a poco conociendo cada compañero, no solo fuera del campo, pero también dentro. Y bueno, estoy feliz de poder estar aquí, de compartir, de estar con ellos, de conocer a cada uno poco a poco. Y bueno, vamos dándole fuerte ahí, para llegar después del parón al partido con muy buenas sensaciones. Porque fíjate, yo jugué con el 22 al mirández y me ha ido muy bien. He hecho muy, muy buena temporada, que llegamos a finales de Copa. Tengo el 22 aquí tatuado también, que fue cuando le voté. Y bueno, el 22 tengo un cariño especial por él. Y bueno, ojalá me salga tan bien como ha salido ahí Miranda y me salga aquí también. No lo he pensado, la verdad. Pero bueno, ya dedico a todo el mundo que ha estado por detrás, de que yo pudiera estar aquí hoy, desde niño hasta arriba. Entonces, yo creo que dedicaría a todos. La verdad, ha sido muy importante para mí. ¡Gracias!